Recuerdo que cuando era niño, me gustaba bastante el ajedrez, tenía poco con quién jugar, pero me gustaba bastante. En algún momento tuve acceso a uno de los primeros juegos electrónicos para poder jugar contra una computadora, y la verdad es que fue bastante bueno, pero se demoraba un montón en contestar y eran partidas súper largas. Lo cierto es que en esa época resonaba todavía la famosa disputa Karpov-Kasparov con todo el elemento político asociado. Karpov además es un insigne defensor, Kasparov más artista, más agresivo, más creativo. Bueno, esa disputa terminó al menos para Occidente con la apología a Kasparov, que solo se redujo cuando la que parecía ser una meteórica carrera política terminó en un fracaso resonante, surgiendo desde allí el liderazgo de Vladimir Putin, que hasta el día de hoy empaña la pretensión del liderazgo de Kasparov. Ya a estas alturas probablemente fuera de juego por completo desde el punto de vista político. Hago esta cita porque en estos días terminó el torneo de candidatos. El torneo de candidatos en el ajedrez es un torneo que se juega para elegir entre todos aquellos que tienen derecho a los impugnadores, que, bueno, en realidad al impugnador, al título mundial. Es decir, como es tradición, habrá una final extensa entre dos rivales, y esa final extensa es este año a fin de año y había que elegir entonces a quién iba a enfrentarse al campeón vigente. Y la sorpresa la dio una ajedrezista de la India, un país emblemático en sacar una nueva ajedrezista, que es Gukesh, de 17 años, que ganó el torneo de candidatos y además batió el récord, porque con 17 años superó las marcas de los más insignes jóvenes ganadores del torneo de candidatos, Bobby Fischer, el mismo Anatoly Kasparov y Magnus Carlsen. Así que fue un gran fenómeno, pero fue muy interesante todo el proceso porque estuvo muy reñido, estuvo muy complejo. El gran favorito era Hikaru Nakamura, quien se consideraba que iba a pasar probablemente sin problemas a la final. Pero no fue así. En la última partida le tocó jugar con Fabiano Caruana y a ambos el único resultado que no les servía era el empate. Y en una demostración de deportividad en algún momento determinado ya Nakamura no tenía opción de ganar la partida y Caruana tenía que entonces rematar el partido y no lo logró hacer. No lo logró hacer y básicamente porque Nakamura además se defendió bastante bien y entonces se consideró el cierre muy emocionante como una señal de deportividad porque Nakamura perfectamente podía dejar pasar a Caruana, dejarlo ganar entendiendo que efectivamente había hecho la partida mejor que la de él y Nakamura no pudo evitar la posición de las blancas que tenía Caruana. Nakamura es un japonés norteamericano y Caruana es italiano. Bueno, lo cierto es que con estos resultados del empate Bukes pasó a la final generando entonces una condición expectante. Ahora ustedes me preguntarán bueno, pero todos saben que el gran campeón mundial es Magnus Carlsen. ¿Qué pasa? Que Magnus Carlsen no está de por medio, no está aquí presente en este torneo de candidatos que gana entonces este ajérezista indio. Bueno, básicamente está desmotivado. No se sabe si tiene que ver con un incidente muy complejo, muy enredado que se le produjo en septiembre del 2022 cuando pierde una final, una copa frente a Hans Niemann. Hans Niemann se había hecho bien conocido porque Niemann había confesado que en algún momento había hecho trampas al ocupar las plataformas de ajérez las plataformas online, que se están jugando un montón para jugar, para jugar no solamente entrenamientos, sino para jugar oficialmente. De hecho, el torneo mundial lo organiza un sitio de ajedrez del cual incluso Magnus Carlsen es uno de los accionistas. resultó que al perder Carlsen se mandó unas declaraciones bien altisonantes diciendo que Niemann él tenía antecedentes de que Niemann había recibido ayuda en el que había hecho trampa y otros salieron diciendo incluso que Niemann había hecho trampa en en juegos incluso presenciales, no solamente los virtuales. Sarmuza Farrancho Grande Niemann demandó y el sitio de de internet que donde se ejecutó la partida pudo comprobar que en esa partida no había habido no había habido ninguna sospecha de de una intervención de terceros. No había quedado ningún rastro y por tanto descartaron de hecho el asunto. Pero dejaron entreabierta la puerta de que podían haber otras cosas. Bueno, la demanda de Niemann terminó en una en que Carlsen tuvo que pedir disculpas y pagar un acuerdo que no sabemos cuánto fue pero aparentemente fue gigantesco. Lo cierto es que el año siguiente ya Carlsen se va a retirar de los de los torneos y lo había venía ganando hacía rato cinco veces seguidas el torneo de ajedrez y se retira. Y se se dedica a jugar partidas por su cuenta hace hace poco perdió con un niño argentino de apellido Oro que vive aquí en España y le ganó en una partida rápida una partida de tres minutos el niño así que fue muy impactante y bueno ahora se juegan tantas partidas que Carlsen ha perdido varias hace poco tiempo aquí también en España vino para un evento Judith Polgar y en una partida rápida en el Parque del Retiro también ganó Judith Polgar a Carlsen lo cierto es que lo cierto es que el torneo de candidatos terminó con un Carlsen todavía fuera de la disputa si ganó hay que decirlo que se jugó también en estos meses se jugó el freestyle el freestyle ustedes no me van a creer probablemente muchos de los que no lo conozcan pero que es bien loca la figura pero el freestyle es un sistema en el cual las piezas a través de un de un sistema aleatorio computacional aparecen en cualquier posición en cualquier posición la misma para los dos lados por supuesto y entonces tienen que jugar con eso o sea te pueden aparecer en vez de las torres de los costados te pueden aparecer las torres dos juntas los dos caballos juntos en fin y el rey en un rincón todo eso puede ocurrir entonces es muy entretenido porque requiere mucha creatividad Carlson lo ganó lo ganó fácil y y lo viene ganando en todo caso bueno la cosa es que ha estado un periodo bien interesante y se va a producir entonces para para fin de año la la gran gran final gran final que será protagonizada entonces por Ding Liren con el ya mencionado Gukesh Domara Yu Gukesh hay una alta probabilidad que Gukesh no gane en todo caso el torneo es un jugador más nuevo y con menos experiencia y la verdad es que el torneo si es apretado además en las definiciones requieren mucha utilidad porque te cambian el formato se hacen partidas más rápidas entonces es bastante más complicado pero lo más probable es que pase eso lo interesante en todo caso que está en un escenario bien movido y que hoy día para la gente que le gusta hay un montón de mecanismos para seguir las partidas para revisarlas posteriormente para revisarlas jugadas más interesantes habrá que decir también que Nakamura jugó un torneo muy raro esto es bien interesante un torneo muy raro este torneo de candidatos fue siempre siempre muy 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 creativo inventó muchas cosas y arriesgó arriesgó mucho cuando le preguntaron por qué había hecho un torneo así dijo bueno porque la gracia es hacer cosas interesantes o si no uno se convierte en Wesley So dijo Wesley So es un es un esquideresista que es famoso por su orden su estructura mental su fortaleza al respecto el norteamericano una especie de fanático metodista de vida muy austera infinitamente austera y de gran poderío mental de gran concentración que ganó entonces con que ha ganado muchas veces torneos más pequeños que tiene un rendimiento más bien inconstante habrá que decir desde el punto de vista de los partidos con rivales menores pero ha sido muy eficaz en se considera de hecho la bestia negra de Carlsen que la ha ganado varias veces así que pero humilló un poco a una camura entonces a Wesley So por este estilo tan que se yo conservador y aburrido y se vio efectivamente en este torneo de candidatos un juego en general bastante bonito bastante atractivo así que para los que les gusta el ajedrez vayan y aprovechen de ir revisando todo lo que hay disponible que es bastante y está muy interesante para los que les gusta